Entre gallos y mujeres, o seis cuerdas de viguela, nuestra vida criolla vuela dejando gratos placeres. Y si escuchamos un mi mayor que es nuestro tono favorito, de nuestro pecho el ronco grito se transforma en valses de amor. Sí, señores, desde el humilde cabaña a la imponente mansión, avanza nuestra canción con sabor a ron de caña. Y esta de tondero y saña que nuestras palmas apoyan. ¡Val sincopado que arrolla! ¡Peslecos y merineras adornan como bandera nuestra música criolla! ¡Sácalo a ella, a ella! Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, vendida como una cinta con sus lazos de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, sociada de bañadita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cúculi se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa veda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que soñera bajo un sombrero, no soñera más hermoso ni más luciera. Caballero y en su andaranda reluce la cera, la andaranda. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que soñera bajo un sombrero, no soñera más hermoso ni más luciera. Caballero y en su andaranda reluce la cera, la andaranda. Caballero y en su andaranda. Te llevas y a los sabanes, y a los patios encantados, te llevas y a las plazuelas, y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, trajón de chapín de seda, y pingustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que te recorre cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que soñera bajo un sombrero, no soñera más hermoso ni más luciera. Caballero y en su andaranda reluce la cera, la andaranda. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que soñera bajo un sombrero, no soñera más hermoso ni más luciera. Caballero y en su andaranda reluce la cera, la andaranda.